Para nosotros es un placer poder hoy dar a conocer una nueva alianza estratégica que estamos realizando con dos instituciones muy reconocidas de Colombia para darle mucho más peso, mucho más soporte a nuestra red de proveedores médicos que tenemos. Como ustedes saben, en el mercado boliviano asegurador, Alianza es la compañía número uno en el sector, como también es la compañía número uno en lo que son seguros de salud, lo cual nos obliga constantemente a seguir haciendo alianzas estratégicas hoy por hoy con la Fundación Santa Fe de Bogotá y la clínica Imanaco, lo cual van a dar un poco más de realce a lo que corresponde la atención a nuestros asegurados en el extranjero. Son dos clínicas que tienen todas las prestaciones de salud muy importantes a nivel Sudamérica, están dentro de las clínicas más importantes a nivel Sudamérica para las atenciones y eso hace también que le vamos a dar a nuestros asegurados una opción buena para que puedan ser atendidos. Para lo cual invitamos a que todos ustedes puedan comunicar a todos nuestros asegurados y a nuestros potenciales asegurados que se aseguren en alianzas para poder contar con este servicio de tanto prestigio. Como compañía tenemos dos productos que son fundamentales, el producto de salud local y el producto de salud internacional, que es el Mundi Salud. Dos productos con mucho prestigio, con mucha trayectoria y con muy buenas coberturas. El tener esta alianza estratégica con estas dos clínicas de tanto renombre es una opción buena, no una opción más, sino más bien una opción buena para nuestros asegurados para que puedan ir a Colombia y ser bien atendidos. Y todo lo que respecta a enfermedades graves. Ya estas clínicas tienen toda la infraestructura para poder atender a nuestros asegurados de Bolivia con todo lo que corresponde para tener una muy buena atención. Como bien decía, tenemos una opción completa, la tercera mejor de Sudamérica, lo cual no tiene nada que envidiar a hospitales internacionales, llámese de Estados Unidos o de Europa. Entonces con esto le damos la certeza y la seguridad a nuestros asegurados que van a ser muy bien atendidos en un hospital de renombre. Hay muchas atenciones en Bolivia que tenemos que reconocer no son de las mejores. Tenemos muchas atenciones para muchas enfermedades que en Bolivia no son las mejores para atender a nuestros asegurados. Por eso Alianza busca aliados estratégicos a nivel mundial para dar servicios de calidad y de primera línea a nuestros asegurados. Hay muchos, nombrarlas son varias, pero las prestaciones son muchísimas y lo que nosotros apuntamos de primer nivel es tener aliados que den un servicio de calidad en lo que Bolivia no puede atender. Y esta alianza con la Fundación Santa Fe y con la clínica Imbanaco es darle un servicio de primera calidad y de primera clase a nuestros asegurados en Bolivia. Para nosotros es un placer estar aquí en Bolivia. Realmente esta alianza para nosotros marca un nuevo comienzo y sobre todo con Bolivia porque no tenemos en este momento ninguna otra alianza. Y es importante que ustedes conozcan que la Fundación Santa Fe de Bogotá es el primer hospital, el mejor de Colombia y el segundo después en Latinoamérica del Albert Einstein. Nosotros somos un hospital de alta complejidad. Somos capaces de atender casi todo lo que existe en la misma infraestructura. Tenemos vuelos directos entre Colombia, Bogotá y aquí Santa Cruz. Tenemos absolutamente todo. Nosotros somos un hospital de alta complejidad y no solamente somos una fundación porque somos un hospital sin ánimo de lucro. Reinvertimos todas nuestras ganancias en infraestructura médica, en tecnología y en investigación. Lo que nos permite estar no solamente en el top de los mejores hospitales sino siempre estar en la vanguardia de la tecnología, de la infraestructura. Y realmente pues los invito a que también conozcan un poco más de nuestro hospital porque todo lo que ustedes puedan conocer de nosotros siempre está con los más altos estándares. Científicamente nosotros tenemos grupos de científicos que se dedican a investigar y a mejorar los diagnósticos médicos en comparación por supuesto con otros hospitales. Nuestras referencias son los Estados Unidos debido a que nosotros pertenecemos a la Joint Commission International. Somos certificados por la Joint Commission y eso nos exige que nos comparemos con los mejores hospitales del mundo principalmente en los Estados Unidos. En este momento todo el hospital está certificado por la Joint y además tenemos 20 centros de cuidado clínico especializados que están altamente especializados y también certificados por la Joint lo que nos permite tener en este momento 20 certificaciones por la Joint Commission International. Esto realmente lo que demuestra es que en Colombia tenemos altos estándares de calidad y por el valor que tiene nuestra moneda actual esos mismos estándares de calidad a un muy buen precio. En este momento me permito hablar a nombre de la clínica Imbanaco que lamentablemente por temas meteorológicos no ha podido estar presente para esta conferencia. Sin embargo, como bien lo decía Aníbal, nosotros le estamos hallando una alianza con las dos mejores clínicas de Colombia como es clínica Santa Fe de Bota y clínica Imbanaco que tienen una amplia estructura y tienen una importante tecnología para el tratado de la salud para pacientes que tienen patologías de alta complejidad y mediana complejidad. Es importante que nosotros podamos dar a conocer esta alianza para poder ofrecer a nuestros asegurados mayores destinos en el que puedan tener una buena opción para la medicina. Y bueno, Colombia personalmente tuve la oportunidad de conocer estos centros y en estas clínicas tenemos básicamente, hay todo aquello que nosotros tenemos en todos los hospitales de nuestro país. Entonces realmente es muy importante esta estrategia, estas alianzas que tenemos con las clínicas para poner a disposición de nuestros asegurados tanto de nuestro producto local y nuestro producto internacional. Vigilante verde, para servirle. ¡Nie! Vigilante verde, disque. ¡Mire mi aviso! Está el doble que el mes pasado. ¡Mmm! Caso perfecto para el vigilante verde. Tengo una misión entre ceja y ceja y es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos sal. No abra tanto en la heladera para que el motor no trabaje de más. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar energía. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Y cuando salga, apáguelo. A cuidar la energía, el planeta y el bolsillo. Cree. Consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Soy trampa, soy trampa.